¡Marley! ¡Vamos! ¡Cuidado de los caballeros! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano se ha cambiado! ¡Odenas manos! ¡Odenas manos! ¡Odenas manos! ¡Odenas manos! ¡Odenas! ¡Muy bien! ¡Carretilla! ¡Carretilla, señor Marley! ¡Carretilla! ¡Eso! ¡Pable! ¡Aplauso para el señor Marley! Increíble, ¿eh? ¿Qué te пару? ¿Qué me saqué? ¡Cinco! ¡Pero raspado! ¡Raspado! ¡Fravergüenza! Perfecto, bueno, atención que llegó el momento de nuestros amigos de Stravia que llegan 100 años cuando todos tienen las mejores ofertas, mira.